Kevin, ¿cómo estás? Te felicito. Buen partido hoy, más allá del gol y del pase para Roy en el gol del triunfo. Sí, muy buen partido. Mucho esfuerzo en el partido. Estamos 0 abajo. 2-0 abajo en altura es horrible. Claro, porque hay que correr el triple a veces, ¿no? Sí, demasiado. Sacrificamos mucho. Tuvimos mucha comunicación dentro del campo. Hicimos el primer gol. El segundo gol hice rápido y al final, con la gran definición de yoga, pudimos voltear el partido. ¿Qué pensaste con el 0-2? No, no. Seguí luchando. Que venga el primero, venían 2, 3, 4. Y eso es lo que hicimos. Luchan la pelota y le metes pase casi medio gol para yoga, que definió bien. Sí, sí. Ya no tenía nada que perder y se la di. Bueno, ganamos. Listo, yoga. Kevin, felicitaciones. Gracias.